¿Qué pasa con Miguel Ángel Ramírez? El presidente del club a dar un paso al costado al entender que su ciclo había acabado. Ultranaciente. Ha ido este viernes un poco más allá, convocando al resto de la afición amarilla para una concentración de protesta. El domingo a las 16,30 horas, el partido contra el Almería comienza a las 17,00, en fondos de segura, junto al Grada Sur. Numerosos aficionados han mostrado ya su predisposición a secundar estas medidas de protestas. Pero también han surgido voces discordantes. No se acaba el mundo por no protestar durante el último partido de Liga. Veremos cuánta gente va, confesaba César García, presidente de la Federación de Peñas de la U de las Palmas, en AS. Aunque matiza, por supuesto, respetamos todos los movimientos de protesta que se hagan, tarde y mal. Quina y Nena, fieles aficionadas de las Palmas desde hace más de dos décadas, coinciden con García. Para ellas, tendría que haberse actuado antes. Ahora no tiene sentido ni servirá para nada. Será algo sin ninguna repercusión, creo yo, sostiene la segunda de ellas. Quina se abonó. Por vez, primera vez en 1995. Antes en la naciente, en el EGC disfruta del fútbol desde la grada curva. A priori, te digo que estas medidas llegan tarde y mal. Y añade, es un fin de semana de puente. Muchos aficionados están de mini-vacaciones y además, se espera baja afluencia por ser el último partido de Liga y, encima, de trámite, ambas, en su momento, secundaron la moción de fichar con el abono para, posteriormente, abandonar el EGC. No consideramos serio que se proteste si aceptamos que la entidad está trabajando en las mejores propuestas, insiste García. Se refiere al contacto que mantiene con el club, para arreglar reclamaciones pasadas. El lunes, en una reunión con Patricio Viñayo. Director de gestión de la UD, seguirán avanzando. Hemos tenido varias. El club está cumpliendo con lo que pedimos, abonos. Cantera, apertura de los entrenamientos, asegura. Se muestra resignado a las críticas. Hay gente que dice que Ramírez y el club se están riendo de nosotros. Pues vale, eso nos lo dirá el tiempo. Si vemos que esto sucede, tomaremos medidas. De momento, toca aunar voluntades, mientras veamos que hay buena intención, toca cambiar las cosas por dentro. La campaña, de abonados, que se presentará en dos semanas, será clave. De momento, sin resultados. Al menos, tangibles. Let's blockades. Let's blockades. Let's blockades. Let's blockades. Let's blockades. Let's blockades. Let's blockades.